Con la juramentación del Consejo de Juventud, por favor pasen por aquí. Para proceder a ser juramentados, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Ley General de Juventud, los estatutos y los reglamentos que a ustedes les concienden, establecer y propulsar políticas públicas de juventud que vayan en beneficio de la juventud del Sebo y de la República Dominicana. Gracias. 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 Muchas gracias por las iniciativas que has tomado como ministro de la Juventud y precisamente la juventud del CEIBO que ha participado en los premios nacionales y que tiene una muy buena representante, locutora también. Y Cania Contreras te agradece por la visita al CEIBO. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Tenemos un mes y medio para bueno por aquí. Ok. Muchas gracias. CEIBO AL DÍA